Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial, se ha registrado la muerte de una jovencita en un accidente de tránsito Lorenzo Cáceres en el sector de Juticalpa, cuéntenos que es lo que ha ocurrido y cuantas personas han salido lesionadas Buenas tardes Buenas tardes compañeros de HCH Noticias, efectivamente una triste tragedia se ha dado esta madrugada en la ciudad de Juticalpa Cuando una joven pues ha perdido la vida, se trata de Claymer Valeria Díaz de 18 años Y también pues dos personas que le acompañaban resultaron heridas en un fatal accidente de tránsito Cuando un vehículo que se conducía de la ciudad de Juticalpa con destino a Tegucigalpa Impactó contra varios semovientes que estaban, o andaban vagando por la arteria principal De acuerdo al cuerpo de bomberos, dice que a las 12.30 de la madrugada de este día Se informó de un accidente tipo volcamiento a inmediaciones del restaurante Al Toque Carretera que conduce a Tegucigalpa Se desplazó la unidad de ambulancia al llegar al lugar Se le brindaron los primeros auxilios y posterior traslado al hospital San Francisco a las siguientes personas Carolina Turcio, de 20 años, la cual presentaba golpes internos y posible fractura a nivel del pie izquierdo Una segunda persona herida es el joven Edwin Cárcamo, de aproximadamente 25 años de edad El cual presentaba trauma abdominal Una tercera persona quedó sin vida dentro del vehículo Esta persona corresponde a la jovencita Claymer Valeria Díaz, de 18 años de edad Estas personas se transportaban en un vehículo Chevrolet, color gris El accidente ocurrió al momento de que dicho vehículo impactara con unos semovientes vacas Que se encontraban deambulando por la carretera Esta joven oficia, pues, Claymer Valeria Díaz, de apenas 18 años Recién había egresado de bachiller en Humanidades del Instituto San José Y se preparaba, pues, para iniciar los estudios universitarios En otro accidente que se registró anoche, que nosotros informábamos, pues También falleció José Lino Murillo cuando se conducía de esta ciudad de Justicalpa Hacia la aldea de Panuaya También se informó esta mañana por parte de la Policía Nacional Preventiva Que dos niños fueron encontrados abandonados en el barrio de Jesús En el corazón de Justicalpa Cuando, pues, se supone que la madre los dejó abandonados Para que los recogiera quien pudiese recogerlos Y en este caso, pues, se llamó a la policía Los niños tienen edades aproximadas entre 3 años A 4 el mayor Y la otra, pues, es un niño de apenas unos cuantos meses Ellos se encuentran al interior de la policía departamental número 15 En esta ciudad de Justicalpa Tenemos un día violento en el departamento de Yolancho Cuando esta mañana, pues, se ha reportado dos personas más Bien, muchas gracias